En el programa de hoy quiero clarificar, va a ser difícil, las noticias que van ocurriendo y que vamos acostumbrándonos a escuchar, en las que se ve involucrada la Fiscalía del Estado, concretamente la Fiscalía General del Estado, a cuyo mando está Doña Dolores Delgado, y que también pasan normalmente como cuestiones técnicas, pero que realmente no lo son y tienen un calado de trascendencia política muy importante. Oímos hablar del caso Tandem, oímos hablar del caso Estampa, oímos hablar de que la Fiscal General del Estado ha maniobrado en favor del despacho de abogados de su pareja, pero no llegamos a comprender el fondo mismo de la cuestión y la trascendencia real que esto tiene. Parece que son peleillas internas en el mundo de la Fiscalía, de la Judicatura, que no nos afectan, pero no es así, es todo lo contrario. Para eso, la última noticia que ha ocurrido, para empezar a tirar del hilo de esa aclaración, señalar que la última noticia que ha trascendido es muy importante y es un correo electrónico entre el exfiscal jefe de Madrid, que se llama Jesús Caballero Klin, y la Fiscal General del Estado, Doña Dolores Delgado, que viene a demostrar que ésta sí tuvo, en contra de lo que está negando constantemente, conocimiento en tiempo real de la investigación que afectaba al fiscal del caso Villarejo, con el que se encuentra relacionada por relación de amistad, y no sólo eso, sino porque su pareja, Baltasar Garzón, está defendiendo su despacho a alguno de los implicados en ese procedimiento, en el que se investiga el denominado caso Villarejo, también llamado caso Tandem, y que hizo que el fiscal que estaba investigando con una asignación de comisión de servicio provisional en consecuencia a ese caso le costara finalmente el puesto en cuanto iba avanzando en las investigaciones que, como decimos, afectan al ámbito de la señora Fiscal General del Estado. Dolores Delgado desmentía que tuviera ninguna intervención en el asunto, y este correo electrónico viene a poner de manifiesto todo lo contrario. ¿Ese caso Villarejo qué es, en definitiva? Eso es lo primero que hay que saber. También llamada Operación Tandem, pues es ni más ni menos que la existencia de una red formada por policías en activo, por abogados y por otras personas, que jueces también y periodistas implicados entre sí, conectados entre sí, para lucrarse con información obtenida a través del ejercicio de su cargo. Es una red corrupta de empresarios, policías, jueces, abogados y periodistas para enriquecerse con información privilegiada y llegar a la extorsión de las personas que son objetivo de dicha red vendiendo esa información a personas que le interesen. Eso es el caso Villarejo. Se llama así porque está un excomisario, el jefe del señor Villarejo, al mando de esta cuestión y además se le están pidiendo penas gravísimas al respecto. ¿Y qué es el caso Estampa? Pues lo que acabamos de ver es un fiscal, el fiscal Estampa, que se encontraba encargado de investigar esa Operación Tandem y que se inicia sobre él mismo una investigación interna de la Fiscalía que consigue apartarle de la Fiscalía Anticorrupción porque era notablemente incómodo. ¿Y cómo encuadra aquí, cómo encaja aquí el papel de la Fiscal General del Estado? Pues de una manera bastante determinante. En tanto que ella, con intereses de amistad con el señor Villarejo, aunque dice que no le conoce, pero ya han salido tres grabaciones de la misma, es muy importante señalar que algunos de los implicados en esa Operación Tandem están siendo defendidos por el despacho de su pareja, el señor don Baltasar Garzón. Pues bien, se sospechaba la intervención o que esa remoción del fiscal Estampa había tenido motivo en la actuación directa de doña Dolores Belcado como cúspide de ese Ministerio Fiscal, ese Ministerio Fiscal que en principio es defensor, o así es la teoría sobre el papel, defensor neutral del derecho, pero que se encuentra regido por el principio de dependencia jerárquica y obediencia debida en una organización en cuya cúspide se encuentra una Fiscal General del Estado, en este caso doña Dolores Delgado, que es elegida directamente por el presidente del Gobierno. Pues bien, en este caso, la última que ha salido es, como decimos, un correo electrónico en el que efectivamente el fiscal jefe de Madrid, don Jesús Caballero Clín, al que antes aludíamos, ponía de manifiesto el comprendo conocimiento que tenía de las maniobras o de las actuaciones fiscales que el señor Estampa estaba realizando en este caso concreto. Curiosamente, y con posterioridad, el señor Estampa, al conocerse estas circunstancias, fue apartado del caso. Doña Dolores Delgado ha negado siempre que esto no tuviera lugar. Sin embargo, todas las asociaciones fiscales, menos aquella a la que pertenece la señora Delgado, como el progresista de fiscales, creo que se llama así, han dicho, han solicitado la dimisión inmediata por falta de independencia de esta señora, que parece lógica. Sin embargo, y sin que sirva de precedente, haciendo un análisis exhaustivo y riguroso de la legislación actual, en este programa, no podemos otra cosa que darle la razón a la señora Delgado. Pero no porque ella sea una persona aprobada e independiente, que desde luego no lo es. ¿Cómo va a ser independiente una señora fiscal general del Estado que había sido antes ministra de justicia, nombrada por un ejecutivo, y que se le pone ahora, como decimos, a la cabeza de un ministerio fiscal que es dependiente del ejecutivo? Pero, en aplicación de lo que hay, del estado de las cosas y del estado del derecho actual en España, sin independencia judicial, sin una fiscalía que no esté integrada en el poder judicial, sino que sea dependiente jerárquicamente del gobierno, como es el caso, hay que darle la razón. Porque el artículo 25 del Estatuto Fiscal, concretamente la ley 5081 de 30 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, habla expresamente de esta subordinación. Y la Unión Prodeficial de Fiscales se ampara en este artículo para defender a su jefa. Concretamente, este artículo 25 dice lo siguiente, el fiscal general del estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. Cuando a dichas instrucciones se refieran a asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del gobierno, el fiscal deberá oír con carácter previo a la Junta de Fiscales de Sala. Esto último no nos interesa. Pero esto que viene ahora sí nos interesa. Los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del fiscal general del estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer. La Unión Progresista de Fiscales dice que naturalmente que por su trascendencia a estos asuntos doña Dolores Delgado tenía que estar informada de este asunto. Este asunto que luego va y le cuesta el puesto a aquel fiscal que con independencia al principio en principio de su actuación sobre el papel está iniciando unas investigaciones sobre un asunto que afecta a los defendidos de la pareja de la fiscal general del estado. Esto es gravísimo en cuanto a los hechos mismos pero a lo que voy tiene una trascendencia o tiene un apoyo legal en la defensa de un régimen que está corrupto en esencia. Es decir, la culpa no es de Dolores Delgado de ser una persona no prueba no independiente y que ocupe la Fiscalía General del estado. Lo es como persona pero no institucionalmente. La culpa o el motivo de todo ello radica en la ciénaga que se ha convertido en la Fiscalía por su propio origen por su propia estructura jerárquica de obediencia debida así estipulada en la Constitución Española y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En la Constitución Española en cuanto que no se instituye un verdadero poder judicial sino que lo que se instituye son jueces independientes en el ejercicio de sus funciones inamovibles así se dice en la Constitución Española pero no se constituye un poder judicial en sí mismo independiente y menos aún que le incluya a la Fiscalía como dentro de ese poder judicial de manera plena de la misma manera que con jueces y magistrados. En consecuencia no nos quejemos de que existan fiscales generales del estado como Dolores Delgado lo que debemos de quejarnos es de que exista una estructura del Ministerio Fiscal que fomente la existencia de este tipo de personas que funcionan y maniobran de esta manera que pueda existir un caso estampa no que exista en sí mismo una investigación que le cueste a un fiscal que actúe independientemente salir de esa investigación sino la estructura del propio Ministerio Fiscal como dependiente de una cúspide elegida por el gobierno pero ¿cómo no van a nombrar personas dóciles personas que obedezcan a los intereses de la clase política? Si estás creando el caldo de cultivo institucional orgánico de ese Ministerio Fiscal naturalmente para que exista un verdadero Ministerio Público independiente y que actúe como lo que tiene que ser como el neutral defensor del derecho la única manera posible para ello es eliminar la figura del Fiscal General del Estado ya no sólo porque sea elegido directamente por el gobierno no nos sirve que sea elegido por otras personas o por otro Consejo Fiscal no debe integrarse en el Poder Judicial de manera plena absoluta y sólo dependiente orgánicamente de ese Consejo de Justicia que don Antonio García Trevijano definía en la teoría pura de la República como el órgano de gobierno real de todo el mundo jurídico integrado no sólo por jueces y fiscales sino también en su elección en la elección de esa presidencia del Consejo de Justicia sino que fuera elegido por todo el orbe político y que determinara el acceso en cuanto a la Fiscalía al mismo nivel por oposición exclusivamente de jueces y fiscales siendo la Judicatura o la Fiscalía realmente no como ahora que también es sólo sobre el papel un mero puesto de destino de esa oposición dependiendo ambos de la misma persona de la misma estructura orgánica de esa presidencia del Consejo de Justicia que fuera independiente de los poderes políticos del Estado y de la Nación no como ahora que los jueces dependen de un Consejo del Poder Judicial elegido por políticos y los fiscales dependen de una Fiscalía General del Estado directamente elegida por el presidente del gobierno consecuencia espero sé que es una cuestión técnica se me ha criticado que en estos programas pues abordo cuestiones excesivamente técnicas y yo modestamente lo que intento es un poco aclararlas despejar estas dudas o o que nuestros oyentes se den cuenta de cuál es la razón de las cosas y por qué están ocurriendo qué es esto del caso Estampa qué es esto del caso Tandem y por qué lo oímos y lo oímos en la radio o en la televisión y no entendemos la real trascendencia de todo ello el caso Tandem es un caso de corrupción mayúsculo en las que personas en uso de las facultades de su propio cargo público utilizan información para extorsionar a terceros y vender información de lo cual se benefician económicamente y el caso Estampa en definitiva es el cómo un fiscal que está investigando esa trama corrupta resulta retirado del cargo por por directamente la intervención de la fiscal general del estado en tanto en cuanto a intereses que afectan a ella de manera directa y que se pueden ver comprometidos en la investigación de ese fiscal espero que con este pequeño resumen esta pequeña guía que acabo de hacer que no pretenda ser otra cosa nuestros oyentes tengan los instrumentos precisos para poder interpretar las noticias que salen publicadas en la prensa hegemónica y darles un instrumento crítico para que puedan llegar a su propio criterio con ello me daría con este programa de hoy pues plenamente satisfecho y es solamente la finalidad del mismo la finalidad de hoy Gracias.